Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas, ¿cómo estáis? Hoy con nosotros se sienta Belén. Belén, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, Cristina. Gracias por invitarme. Bueno, pues cuéntanos un poquito de dónde eres. Pues mira, yo soy de Valencia. Yo soy de Valencia, centro capital, y aquí he nacido y vivo. Cuéntanos un poquito cuánta, bueno, cómo es tu familia, cuántos hermanos tienes... Pues mi familia es genial. Somos una familia muy numerosa. Tengo 21 años y soy la mayor de 10 hermanos, con uno que está allá en el cielo, 11 hermanos y luego con mis padres. ¿Tu familia tiene fe? ¿Habéis crecido en la fe? Tenemos mucha suerte en mi familia porque mis padres forman parte del Camino Unio Catecumenal y desde siempre hemos vivido la fe, hemos rezado laudis los domingos, les hemos visto rezar... O sea, es una maravilla el haber vivido desde siempre con la fe. ¿Esto lo habéis compartido todos los hermanos? Pues sí, hasta el día de hoy, de momento, sí. Gracias a Dios estamos todos... Y vivimos la fe. Entras en mi casa y se nota que somos una familia cristiana. Vale, y entonces, por ejemplo, si has crecido, pues eso, en una familia cristiana como tú misma describes, ¿hay algo o alguien que te haya echado en algún momento fuera de la fe, fuera del Señor? Pues mira, o sea, sí que es verdad que yo desde siempre he crecido, ya te digo, dentro de la iglesia. De hecho, tú me preguntabas a mí de pequeña, yo estaba en segundo de infantil, la gente, ¿qué quiere ser de mayor? Y todo, ¿es futbolista, bailarina, mamá? Yo quería ser monja, yo lo tenía clarísimo, o sea, pero porque veía el amor de Dios y digo, ¿qué no va a querer esto? Y sí que es verdad que, pues eso, Dios me ha regalado esa sensibilidad hacia sus cosas. Entonces, pues oye, el día de mi primera comunión lo recuerdo, o sea, con un abrazo enorme, o sea, de todos los días que después le hacía madrugar a mi padre para antes del colegio ir a misa, o sea, que de verdad recuerdo que Dios me ha cuidado mucho con esa sensibilidad hacia sus cosas y enseguida lo veía en la naturaleza, todo. Pero sí que es verdad, y eso también hay que decirlo, que yo siempre he sido una niña muy movida. Entonces, pues, bueno, pues sí, he crecido con esta sensibilidad hacia sus cosas, pero con mucha inquietud motora, digamos. Yo era una, vamos, no me quedaba quieta, entonces es verdad que eso en el colegio y todo, pues al final empezó a destacar como mucho esa, sí, o sea, ese que no me podía estar quieta, que interrumpía en clase, me explico, ¿no? Y eso, y luego, pues, me ha conllevado a tener, pues eso, más problemas, pues ya con un tren primaria y sobre todo en la ESO, en la que yo, pues, ese como corazón tan sensible que tenía empezó a apaciguarse y empezó a destacar, pues eso, mi hiperactividad, que no me cayaba bajo el agua y que interrumpía en clase, súper impulsiva, eso. Vale, entonces dices que este nerviosismo, por decirlo de alguna manera, apacigua un poco esa sensibilidad espiritual, pero ¿quién lo calma? ¿O qué lo calma? ¿O cuándo se da esa, no sé, cuándo...? Pues mira, en mi caso lo que me pasó es que, pues bueno, yo de cuando era más pequeña viví una situación que me creó como mucho desorden, que al final, pues, lo que se veía es esta niña, pues eso, muy nerviosa. Yo sí que es verdad que cuando entré en primero de la ESO, o sea, el desorden que vivía era muy grande. O sea, yo recuerdo, bueno, aparte de muchas expulsiones en clase, también recuerdo, pues, hacía un poco, o sea, estaba como enfadada con la vida. No sé por qué, pero, bueno, sí, o sea, por un poco esta situación que te acabo de comentar que viví de pequeña, estaba, pues eso, como enfadada. Entonces, pues yo era celíaca, pues comía gluten sin que nadie se enterase. Y yo ahí, tengo asma, no puedo fumar. Pues fumaba. Entonces era un poco como llevar la contraria. Un profesor decía que había que hacer A, pues yo hacía B. Entonces, pues, o sea, sí que es verdad que al final lo que se quedaba la gente de fuera era que yo era una persona mala. Y me lo repetía mucho, 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 hasta el punto de que yo, de verdad, que llegué a creer que era mala. O sea, sí, y con mis padres la verdad es que no he tenido como esa mala suerte. O sea, sí que es verdad que mis padres siempre me han dicho que yo era buena, que tenía un corazón bueno. Cosa que a día de hoy yo alucino porque, imagínate, unos padres continuamente llegándoles partes e incidencias. Tu hija ha hecho esto, tu hija ha hecho no sé cuántos, está expulsada otra vez, todo el rato así. Entonces, pues, pues sí que es verdad que, aunque dentro de mí, yo a lo mejor llegaba a mi casa, contestaba porque yo veía que mis padres eran como mi mayor enemigo. Entonces, pues eso, llegaba a mi casa, mis padres me reñían por algo que tenían derecho a reñirme. Y yo me enfadaba un montón, les contestaba, incluso me iba de casa enfadada en un rebato de estos de ir. Pero yo luego recuerdo el estar muy arrepentida y el decir, Jope, señor, o sea, y de hecho llegar a escribirle y decir, ¿por qué esta impulsividad? ¿Por qué este desorden tan grande? También no solo desorden, pues eso, a nivel de contestaciones, de tal, sino también con los chicos, que necesitaba continuamente estar validada por ellos y me vestía para ellos. O sea, de verdad que era un desorden como que tocaba al final todo, como que todos los aspectos de mi vida. También mi ser mujer y eso, y hablaba con muchos chicos, también de cosas que dices, es que no hay necesidad. Y mis padres lo leían, o sea, entonces, pues eso, continuamente, pues, eran disputas en casa, o sea, y esto me lo cuentan a día de hoy mis hermanos de Belén. Hemos sufrido mucho, nos llevamos llorando a la cama de la cantidad de broncas, de la cantidad de cosas que hacías, que, pues eso, a lo mejor para llamar la atención, a lo mejor simplemente por esta herida que yo tenía y este desorden que vivía. Ser la mayor, Belén, de todos tus hermanos, ¿te ha ayudado a recapacitar y a, no sé, a sentir que tenías que ser buen ejemplo para ellos, por ejemplo? Pues, pues mira, Cristina, la verdad es que no. O sea, la realidad es que es que a mí me daba igual, pues que mis hermanos me viesen, que mis hermanos sufriesen, que mis padres sufriesen yo. Pero, o sea, es que delante de ellos yo le decía a mi madre, porque, claro, mi madre se enfadaba conmigo, mi padre también se enfadaba conmigo, yo a mi madre le decía que se tenía que separar de mi padre, o sea, barbaridades muy grandes que mis hermanos han tenido que escuchar. Y, pero es que me daba lo mismo. Si me iba de casa, me iba de casa y me daba igual que mis hermanos, pues me viesen así, que me viesen que volvía oliendo a tabaco, es que me daba igual. O sea, mis hermanos en ese momento no me importaban, pues nada, y de hecho, ellos han tenido que pagar mi pecado muchas veces, en el colegio con los profesores, que luego, pues, les tuviese que tocar ese profesor y fuesen, pues eso, les tratasen con injusticia, por mi culpa. E incluso gente en la parroquia, porque, claro, y que al final también me tachaban de todas partes. O sea, me tiraban hasta de catequesis de comunión, o sea, es que era de verdad. Y entonces, realmente por ahí, pues, Dios no pudo entrar, que seguro que lo intentaría en mil ocasiones, conociendo cómo es, pero eso, sí que hay una cosa que recuerdo, que a mí sí que me recordaba este corazón que desde siempre Dios me ha querido dar, aunque yo lo he ido ensuciando, y es que me regaló ir al Cotolengo. No sé si conoces el Cotolengo, pero bueno, aquí en Valencia tenemos, bueno, sí, son unas monjitas que se encargan de recoger a personas que no tienen recursos económicos y están enfermos crónicamente, y entonces, pues, viven ahí. Entonces, es como una residencia, pero hay, eso, personas de todas las edades, y tuve el deseo, o sea, yo no entiendo a raíz de qué, o sea, en medio de todo este desorden que yo vivía, tuve el deseo de ir y me pasaba todas las tardes. Y ahora, con perspectiva, me doy cuenta de que lo que yo vivía es que podía ser buena. O sea, esta mentira tan profunda que yo tenía, de tú eres mala, que me lo recordaban continuamente, ya te digo, los profesores, delante de toda mi clase, o sea, humillaciones muy grandes he vivido a raíz de eso. Y yo recuerdo ir ahí y ver que yo podía hacer el bien, que yo, mis manos que utilizaba para hacer, pues, barbaridades, mi boca que lo utilizaba para decir barbaridades, también la podía ampliar para cosas buenas. Y recuerdo en concreto una mujer del Cotolengo, que trabajaba allí, que un día que nos cruzamos, me dice, Belén, qué buena eres. O sea, recuerdo escribirlo en mi diario, como lo queramos llamar, y recuerdo escribirlo y decir, me ha dicho que soy buena. O sea, ¿esto es posible? Y eso, pero bueno, que al final yo seguía viviendo lo que vivía. Y pues el momento en el que Dios me recondujo y me pude encontrar con Dios, esta primera vez, pues eso, cara a cara, fue después de una noche en la que yo me sentía muy indigna de cualquier amor, porque había hecho una cosa, pues, que me rompió por dentro. Yo recuerdo mirarme al espejo y sentirme así, sentirme muy sucia, muy vacía, muy indigna, incapaz de ser amada. Eso fue en cuarto de la ESO. Y cuatro años antes, estando primero de la ESO, una catequista mía nos dijo, o sea, estábamos, es que recuerdo como iba vestida, donde estaba sentada, o sea, muy fuerte, y nos dijo que se nos quedase grabado que aún en el momento en el que más indignos nos sintiéramos, más sucios, más despreciables, que recordásemos que Dios nos ama. Y fue mirarme al espejo, llorar de angustia, de verme de verdad así tan sucia, y de repente sentir un amor tan fuerte, al recordar estas palabras, o sea, de verdad que empecé a llorar de alegría, o sea, mi llanto cambió de tristeza a alegría en un segundo. Y ese fue el momento en el que Dios entró, y lo reconocí como padre, que me amaba pese a mi desastre de persona que era, pese a mí, lo que yo había hecho, lo que yo podía llegar a hacer. Y ese fue eso, el momento en el que Dios me mostró, pues eso, el padre que es, el padre bueno que es. Vale, Benén, entonces Dios entra en tu vida, pero ¿tú consigues conservarle o hay algo que le echa otra vez para afuera? Pues mira, eso fue a principio de verano de tercero a cuarto de la ESO. Y ese verano yo lo recuerdo vivir como una gracia súper grande. De hecho, bueno, me fui de prevención con mi parroquia, piden vocaciones, yo me levanto a monja, me voy con el cotolengo a hacer una experiencia, disfruto mogollón, y bueno, justo también coincide con un cambio de colegio, pues a raíz de que yo no estaba bien, tampoco estaba, pues eso, no estaba bien, entonces me cambian de colegio a uno nuevo, mucho más estricto, y entonces yo empiezo en ese colegio. Y es verdad que, claro, esto, las cosas, o sea, cuando has hecho mucho daño al alma, las cosas van despacio. Y bueno, yo llego, y primera clase de historia en el nuevo colegio, Belén expulsada. ¡Olé! Muy bien, Belén, empezamos bien. Pero sí que veo como Dios de repente me empezó a regalar el poder hacer muchas cosas que yo no hacía. Me mostró, pues oye, que yo tenía una inteligencia, entonces empecé a estudiar mucho y a sacar buenas notas, empecé a tener un buen grupo de amigas, empecé a reconciliarme con mis padres, con mis hermanos, con mi familia, todo esto por gracia de él. Problema, que hay veces que cuando Dios nos da muchas cosas buenas, te las apropias a ti, y entonces, pues, a mí lo que me pasó es que me olvidé de Dios. De repente mi vida empezó a cambiar, y yo en vez de destacar por lo mala que era, como había estado destacando, empecé a destacar por lo buena que era. ¿Qué pasa? Que entra un primero de bachillerato y mi vida empieza a ser, de verdad que, o sea, yo me creía que mi vida era, o sea, la vida perfecta. Yo empiezo a sacar, ya te digo, muy buenas notas, de hecho me empiezo a plantear, digo, es que yo puedo estudiar medicina, que guay, mis padres son médicos, entonces yo decía, ya está, genial. De hecho, los profesores me ponían como modelo de superación, mira Belén, lo mala que era, lo impulsiva que era, y ahora es aquí súper buena, tal. Empecé a salir con un chico, también una relación, pues, oye, muy buena, y era guapete, tal. La gente me lo decía, yo decía, ojo, que bien. Luego ya te digo que en mi casa, pues, súper bien. También me sentía en deuda con mis padres, entonces, pues, eso, empecé a estar, pues, muy bien con ellos, con mis hermanos, ahora la hermana perfecta, la estudiante perfecta, y empecé a autoexigirme ser perfecta. Evidentemente, Dios quedaba como una guinda al pastel, yo, pues, oye, si iba, si podía ir a la adoración una vez a la semana, pues iba, que no iba, es que me daba igual, porque es que, de verdad, sentía que Dios no me hacía falta. Y, y así pasé, pues, dos años de mi vida, a los dos años de bachillerato, vivía en una nube, o sea, mi vida era, y obviamente me olvidé del daño que había hecho, del daño que me habían hecho, de las heridas que tenía, yo me había olvidado, o sea, eso quedaba sepultadito ahí, al final de todo, o sea, y entonces empecé a vivir así, y, y ahí volví a experimentar otra vez la misericordia de Dios. Cristina, esto es un, un regalo, o sea, el Señor de verdad es tan bueno, porque, porque yo que me creía que no lo necesitaba, y, y me hizo ver que mi vida la estaba construyendo, mi vida, que es mi casa, la estaba construyendo sobre arena. ¿Y cómo me hizo ver eso? Pues, pues, a través de un acontecimiento, pues, muy duro en mi familia, y es que mi madre, y se queda embarazada de mi hermano Juan Pablo, se queda embarazada, y a los tres meses, nos dicen que mi hermano tiene una trisomía, y, que se va a morir, se va a morir, pero yo veo que mi familia se pone a rezar mogollón, y yo digo, bueno, pues, yo que había así, medio olvidado a Dios, el Dios que había hecho tanto por mí, yo ahí me lo había, medio olvidado, y veo que mi familia empiezan a rezar misas, y otras misas, a consagrar a mi hermano Juan Pablo, a todas las vírgenes posibles, bueno, o sea, yo lo recuerdo, es una época, como de mucha unión familiar, y después de los nueve meses de embarazo, mi madre, bueno, mi hermano Juan Pablo, se le para el corazón antes de nacer, y lo perdemos, y, y bueno, o sea, ese momento para mí, y para mi familia, es una ruptura muy grande, o sea, yo ese momento lo recuerdo como un chupachup, mira, Dios tenía un chupachup, ¿vale? Un chupachup, de estos que tienen una pinta súper buena, entonces, durante esos nueve meses, Dios nos lo empieza a destapar, y cuando ya nos da el chupachup, que lo tenemos dentro de la boca, de repente nos lo quita, y eso es lo que sentí, señor, o sea, si tú de verdad estás ahí, mi familia que tanto reza, que tanto te ama, que tanto ha sufrido, y ahora, tú nos lo quitas esto, o sea, y ahora tenemos que ir a un entierro de un hermano, yo lo veía así pequeño, encima yo era la madrina, mi hermano el padrino, o sea, como que, no sé, como mucho, muchas también expectativas, de lo que Dios iba a hacer, del milagro, del testimonio que iba a ser eso, y de repente Dios nos lo quita, y con esa, pues entra la muerte en mi familia, y la tristeza, y entonces en ese punto, pues, pues bueno, yo no veo a Dios, o sea, yo a Dios no lo veo, encima, pues eso, después de dos años y pico, pues me deja el chico con el que estaba saliendo, hago el examen de lavado, y me quedo a cuatro décimas de entrar en medicina, y yo digo, pero es que, eso, mi familia, pues destrozado, mis amigas también, yo, pues eso, vivo más dentro de mi familia, entonces tampoco salgo tanto, y me empiezan un poco a dejar de lado, entonces, pues eso, todos los pilares donde había fundamentado mi vida, se me derrumba, a ver, vemos que el Señor ha tenido que purificar mucho ese corazón, para que solamente Él exista ahí, ¿de qué manera, o cuánto tiempo pasas así, y de qué manera se soluciona esto? Pues, claro, yo estuve así unos meses, unos meses en los que, pues yo, veía, eso como mi familia, pues había mucha tristeza, entonces yo, soy una persona de ciencias, de razonar mucho, entonces me acuerdo, sentada en un banco, viendo pues, o sea, la situación que vivían en mi casa, llegar a decir, vale, Dios no existe, ¿por qué? Muy fácil, Dios es bueno, ahí me han dicho que Dios es bueno, y más a una familia que hace cosas buenas, a mis padres que rezan mucho, que ya habían sufrido mucho, y si Dios es tan bueno como dicen, no puede permitir tanta injusticia, entonces pues Dios no existe, muy bien Belén, ahora tienes que asumirlo, y vivir conforme a eso, claro, y yo empiezo a caer una tristeza, grande, mi vida ya no tenía sentido, entonces, ¿qué pasa? Que bueno, empiezo a intentar, pues la filosofía de la alegría, del positivismo, pero claro, al final, ¿estás unido a la fuente de la alegría, o es que no hay alegría que valga? Entonces, pues eso, experimento como, como dejo de, de, de tener alegría, y eso, lo que pasa es que yo no dejo de ir radicalmente, ni a la parroquia, ni nada, pues porque mi madre no quería que ella sufriese más, aunque llega eso, unas, una semana santa, y, y ya digo, a ver Belén, vive con coherencia, o sea, si no crees en Dios, si piensas que Dios no existe, deja de, de vivir como, es decir, en la parroquia, entonces, pues recuerdo un jueves santo, que, que yo no fui ya al lavatorio de pies, y al día siguiente, el, la adoración a la cruz, mis amigos de la parroquia, me dicen, que vaya, que luego vamos a hacer algo, pues bueno, vamos a ver, vamos a ir, pero para, para lo de después, entonces yo recuerdo, se asentada como en un banco de helos del fondo, ¿no? y en mi parroquia, pues nos levantamos, nos arrodillamos, frente, frente a la cruz, y ya nos vamos, y la verdad es que yo no tenía pensado salir, pero, bueno, había un hombre que nos iba diciendo, venga, fila número tres, salir, cuando llega mi fila, bueno, no voy a quedar mal, entonces, eh, bueno, ese momento, me toca salir, llego, eh, me arrodillo, y, y miro a Jesús, y, y bueno, experimento un amor y una misericordia muy fuerte, eh, hacia mí, o sea, veo como, porque claro, yo no entendía, yo estaba allá al fondo, y yo veía a la gente levantarse, yo decía, pero, ¿no se dan cuenta de que su Dios está, está muerto? o sea, es un trozo de madera muerto, roto, flagelado, con una corona de espinas, o sea, pobre gente, yo me recuerdo el pensar, pobre gente, o sea, no se dan cuenta, no, no les riega aquí o algo, y entonces, eso, recuerdo, el, el ir, y ver Belén, o sea, si, yo soy tu Dios, y estoy muerto, y estoy aquí, y me he dejado hacer sufrir tanto, y humillarme tanto, para que la mayor injusticia, no la tenga que vivir tu familia, no la tengas que vivir tú, ni tu hermano, sino que la mayor injusticia, la haya vivido yo, y, y bueno, o sea, experimente, pues eso, un amor muy grande, y yo la misericordia muy grande, y un, o sea, y en, sobre todo, fue el entender, ¿no?, de alguna forma, que ese era lo que Dios quería, que hiciese Jesús, aquí en la tierra, ¿no?, que es sufrir la mayor injusticia, para que yo, cuando sufra estas injusticias, cuando me vea sola, es que, ya lo ha hecho por mí, el mismo Dios lo ha hecho por mí, y, y eso fue mi, mi, mi encuentro con la, con la cruz. Belén, ¿cómo asientas la casa sobre la roca? ¿Cómo estás ahora realmente? Pues, esto pasó un primero de carrera, en, en la semana santa, de primero de carrera, y justo coincidió, con que providencialmente, Dios me regaló, la semana de después de, de, de semana santa, la semana in albis, me regaló irme a una prevención, en la que me consagra, el sagrado corazón de Jesús, que de verdad, o sea, es el mayor regalo, que Jesús me ha podido hacer, bueno, aparte de tomar la comunión, y estas cosas, pero, o sea, las gracias que se derramaron, sobre mi vida, fue muy fuerte, o sea, el poder decir, me vacío de mí misma, de mis razonamientos, de mi egoísmo, de mi soberbia, o sea, porque creo que, reúno todos los pecados posibles, ahí los tengo yo, entonces, el poder vaciarme de mí misma, y acoger el corazón de Jesús, manso y humilde, bueno, es que fue una pasada, o sea, me regaló el desear ir a misa, el diaria, ¿no? la cita con mi, yo recuerdo un cuarto de la vez, ese primer encuentro que yo tuve, que decía, guau, voy a misa, a mi cita con mi chico, pues es que era igual, o sea, yo no me doy igual de, o sea, con el amor de mis amores, pues voy a misa, a encontrarme con él, poco a poco conocer a la Virgen María, o sea, ha sido como todo un regalo muy grande, he descubierto también mi vocación, profesionalmente, porque sí, no entré, no entré en medicina, pero estoy en enfermería, y es que he descubierto de mi vocación, ¿no? de acompañar al moribundo, acompañar al que está solo, sobre todo, pues con la gente más mayor, ¿no? Esa es que he descubierto que ese es mi lugar, y es que yo vuelvo en las prácticas, y vuelvo alegre, feliz, contenta, o sea, descubro que eso es para lo que estoy hecha, con mis hermanos, con los más pequeños, con los más pobres, con los que más sufren, ¿no? con los niños, o sea, es que es una, o sea, veo que Dios me ha vuelto a regalar la inocencia, que yo perdí de pequeña, me la ha vuelto a dar, o sea, y veo que Dios hace nuevas todas las cosas, porque cada día, pues sí, me va regalando conocerme más, y ver que, yo pensaba que ya había descubierto todos mis pecados, y de repente veo que no, que soy aún más pecadora que antes, pero es que mola mogollón, porque, porque también veo como, como el Señor, eso me va haciendo nueva, y nos va haciendo nuevos, y, y me regala una mirada nueva, un corazón nuevo, y es que es una alegría, y poder vivir así cada día, es una alegría. Belén, ¿qué le dirías a un joven, que nos está viendo ahora mismo, que no tiene ni idea de Dios, que no tiene ni idea de qué es la fe, y que tú realmente, le tienes que decir, mira, este es el camino, esta es la alegría, mírame a mí, ¿qué le dirías? Bueno, pues, a los jóvenes, de, de, de hoy en día, les diría que, que no tengamos miedo de vivir, que, que se nos ha regalado, una energía propia de los jóvenes, que tenemos, estamos llenos de vitalidad, pero tenemos que, que darla, que entregarla, les diría que, que vamos para las cosas grandes, que no nos conferemos con las cosas pequeñas, que no tengamos miedo de verdad, de, de buscar a Dios, de encontrarnos con él, porque es que él existe, el cielo existe, eso es una verdad, que existe, entonces, que nos, tampoco nos, nos conformemos con que nos lo digan, ah, vale, Dios existe, no, 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 que busquemos nuestra, nuestra propia fe, que la busquemos, que nos encontremos con Dios de verdad, que le pidamos a Dios la fe, luego también les diría que, que eso, que, que es que estamos llamados a algo muy grande, de que el cielo es para nosotros de verdad, y que, eso, que los jóvenes tenemos una tensión propia de los jóvenes, que tenemos que saber encauzarla, que tenemos que saber encontrarnos, con, con, con quien piensa como nosotros, y, y hacer cosas grandes, por Dios y por los demás, y que, y que no tengamos miedo eso, de entregarnos, de vivir con plenitud, luego también, el joven jopé, o sea, yo no sé, cada joven, lo que, el llamado que sentirá, pero es que al final, que es, que es lo que Dios quiere de nosotros, pienso yo muchas veces, pues Dios quiere que vivamos lo que tenemos que vivir, estás estudiando, pues estudia, tienes que, tienes una familia que te necesita, para ponerla a platos cada día, pues ponesla a platos, o sea, como que busquemos en, en las cosas del día a día, que busquemos ahí, oye, pues vivirlo con alegría, o sea que, y luego también eso, lo de la alegría, yo también le diría a los jóvenes, que tenemos que ser, alegría, o sea que al final, el vehículo del Espíritu Santo, es la alegría, y que, oye, que estamos llamados a eso, a vivir con alegría cada día, con los demás, en nuestra profesión, con nuestros profesores, con todo el mundo, eso, vivir con alegría, y que nuestra meta es el cielo de verdad, y que vivamos también nuestra vocación, oye, que hacen falta también matrimonios santos, que al final parece como que solo, si estás ahí súper convertidito, tienes que ser o cura, o monja, que también, pero oye, también un matrimonio santo, que lleva de verdad no sé, o sea que busquemos las cosas grandes, por estar hoy aquí con nosotros, por dar tu testimonio, gracias a ti, gracias corazón. Amigos, pues, vivir día a día, hora a hora, pero siempre en el Señor, siempre con esa alegría, es lo que dice Belén, es verdad que, caminamos un poco por este mundo, tristes, cabizbajos, sin rumbo fijo, es que somos un poco estúpidos, porque al final el rumbo, nos lo marca Dios, el proyecto, nos lo está marcando Dios, tenemos un proyecto para el Señor, pues cumplámoslo, porque es la única manera de encontrar paz, y de encontrar felicidad, Belén, si es que, no hay nada más que decir, hasta la semana que viene, gracias. 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 Gracias.